Un cordial saludo de gratitud con ustedes que nos acompañan en este momento. Yo soy Alberto Llanos Castaño, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales y en este momento presto mis servicios como rector del Colegio San Juan Bautista de la Salle, que es una de las obras de proyección social y de servicio de la Arquidiócesis de Manizales. Primero que todo, muchísimas gracias a Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, que ha hecho su opción preferencial por los pobres en la educación a través de su ayuda con el Colegio San Juan Bautista de la Salle, que se encuentra ubicado en la Comuna 5 de la Arquidiócesis de Manizales. En este momento el colegio tiene una población de cerca de mil estudiantes que provienen de los barrios Solferino, San Cayetano, Comuneros, El Caribe, Bosques del Norte, San Sebastián y otros barrios aledaños a la comuna. Como no era suficiente el espacio que teníamos en nuestra sede propia, entonces gracias a la colaboración de muchas instituciones y de muchas personas, hemos ampliado nuestro colegio en la sede de primaria, que es la que estamos observando en este momento. La construcción de esta nueva obra, o de la ampliación más bien de la sede de primaria del Colegio San Juan Bautista de la Salle, no ha sido fácil. Este es un proceso que empezó hace cerca de tres años, con la búsqueda de licencias, de construcción, y hoy podemos decir que hemos terminado una parte significativa. Cuatro aulas nuevas, muy generosas en sus espacios, muy pedagógicamente bien pensadas, restaurante escolar, que está inconcluso obviamente, una nueva cocina, auditorio para que los estudiantes reciban sus clases de música, y nuevas baterías, porque lógicamente vamos a tener más estudiantes, entonces necesitábamos nuevas baterías de baño. Toda esta obra de educación se puede realizar gracias al concurso, a la participación y a la colaboración de muchísimas personas, que sin duda muchas, pues no podremos mencionar nominalmente, pero saben que estamos eternamente agradecidos con ellos. Primero que todo, gracias a la arquidócesis de Manizales, en cabeza de Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, quien a través de esta obra manifiesta su opción preferencial por los pobres desde el área de educación. Con su autorización para que los colegios privados, como el Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora, el Colegio Mayor de Nuestra Señora, y el Colegio Seminario Menor de Nuestra Señora, hagan aportes permanentemente, y sobre todo proyecten su acción educativa, en el Colegio San Juan Bautista de la Salle, a través de los servicios que nos están prestando. La Conferencia Episcopal Italiana, quien hizo el mayor aporte para que esta construcción se pudiese realizar, y la Fundación Amor por Manizales, quienes trabajan esmeradamente, preocupados por el servicio a los pobres a través de la educación, permanentemente se están reuniendo, están organizando, y están realizando eventos como estos, que nos permiten recolectar los fondos necesarios, para que esta obra tan maravillosa la podamos terminar. A ellos muchísimas gracias, en nombre de los niños de la Comuna 5, de los profesores que prestan su servicio acá, de los directivos de la institución, porque sabemos que eso ha hecho del Colegio San Juan Bautista de la Salle, una institución diferente, que pueda estar prestando un servicio de educación, de un estilo de formación diferente. Desde el marco del Evangelio, desde el modelo de Jesús, sabemos que estamos formando mejores seres humanos, que van a aportar muchísimo a Manizales. Bueno, hola, mi nombre es Vanessa Tatiana, tengo 15 años, estoy en el grado 12, y les quiero agradecer mucho la kiosys de Manizales, y a la Fundación Amor a Manizales, ya que hicieron esto posible, que tenemos unos muy buenos salones, son muy amplios, tienen una buena iluminación, y también pues nos beneficiamos mucho, que además de estar en el programa, en la universidad, en tu colegio, pues nos beneficia muchísimo para nuestro futuro, entonces muchas gracias a todos ustedes, por hacer que nuestros sueños se cumplan. Un cordial saludo para todos ustedes, mi nombre es Manuela González Torres, tengo 15 años, estoy en noveno grado, y pues quería agradecerle, a la Arquidiócesis de Manizales, a la Fundación Amor por Manizales, porque nos han hecho posible este espacio. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Marín, estoy en el grado noveno, y la verdad es que estoy muy agradecido, con todas las personas de la Fundación Amor por Manizales, y de la Arquidiócesis, por tanta ayuda que nos han brindado acá en la institución, con estas nuevas instalaciones, la verdad, mil y mil gracias, porque los salones están perfectos, muy cómodos, iluminados, y todo está muy agradable, la verdad, mil y mil gracias. Quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes, y también a los ausentes, que yo sé, que no pueden estar con nosotros por algún motivo, pero que nos apoyan, en esta obra magnífica, de la Fundación Amor por Manizales. Nos hemos dedicado, a fortalecer el Colegio, de San Juan Bautista de la Salle, a fortalecer la educación, a fortalecer la estructura, y a fortalecer también las familias. Si queremos una ciudad mejor, colaboremos, como lo hemos hecho, y seamos solidarios. Nosotros, que tenemos todo, ayudemos a aquellos, que les falta todo, y así, podemos buscar, en la solidaridad, y en la fraternidad, el ser todos hermanos. demos con generosidad, para que recibamos generosamente.